¡Suscríbete al canal! 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 Hostia, que mala pinta tiene el negro que está acercando a ti ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tía? ¿Qué te han llamado aquí o algo? No, es que... Estamos aquí matando a mi cerdo Para que comiera un poco de cerpe Sácalo, sácalo, claro Si aquí... Aquí tenemos bastante animales, ¿sabes? Vale, vale Mira, mira Se llama Kano ¿Sagrito Kano? Es un cerrito muy bonito Hostia, tú Oye, pero esto... Esto es la barbacoa Esta que flipa, ¿eh? No, pero no se oye Se ha oído que se puede ser cibre En abril Y... Si le prendemos un poquillo de fuego ¿Qué te parece? ¿Pero tú estás rojo o qué? No lo sé, coño A lo mejor... A lo mejor... ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Oye Hija puta Oye, oye Hija puta ¿Cómo que hija puta? Otro suscriptorio ¿Comunista? Mira aquí, hostia Mira cómo corre ¿Qué va a ser en la pantalla ahí? Una cosa... Del puto ETS, tío Y no veo una mierda ¿Pero qué coño? Ahora ¡Muchísimas gracias, bopetón! ¡Pues tú, negro, tío, de mierda! No creo que... ¡Qué bien! ¡Vamos, un cyborg! ¡Jocame canso, capullo! ¡Ah! ¡Jocabacha! ¡Jocame canso! ¡Jocuta! ¡Venga, las que no son! ¡Me cago en la hostia! ¡Vamos, vamos! ¡70% de cacao! ¡Hija puta! ¿70% de cacao? Verás la paliza que te voy a meter ¡Capullo! ¡A que te he destrozado la vida! ¡A que te he destrozado la vida! ¿Qué? ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota? ¿Qué? ¿Me repite eso? Dios... ¡Ya está! Espérate, tengo que ver... ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Fumas? ¡Oh! ¡Cabo en la hostia! ¡Pero te ves! ¿Qué? ¡Eh! ¡Cimpollas! ¡Cimpollas! ¡Vamos! ¡Me voy a perder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Pues no! ¡¿Dónde vas?! ¡Ahí va! ¡Siempre atento! ¡Siempre atento, hostia! ¡Pero por qué grita tanto! ¡Pero por qué grita tanto, por Dios! ¡Siempre atento, hostia! ¡Venga! ¡Levanta, hostia! ¡Levanta! ¿Qué? ¡Eh! ¿Sí? ¿Quieres más o qué? ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Pues toma! ¡Sí! ¡Toma! ¡Dios! ¡Hijo de puta, tío! ¡Qué puto eco que tiene, tío! ¡Joder! ¡Igual puedes, super youtuber! ¡Pues está que me pete! ¡Qué puto eco que tiene! ¡En el escadrón, no! ¡El toro, sí! ¡El toro, sí! ¡Ah! ¡Pero qué haces! ¡Hacía! Todas las unidades, parece ser que estaban casi a punto de quemar al señor Gump Inicio 254, pa! ¡Carno, ¿qué tal estás? ¡Toma, te voy a dar una chucha heridas! ¡Ahora vas a conocer a tu padre! ¡Vale, hija! ¡Sí, sí! ¡Yo también estoy nervioso que vas a conocer a papá! ¡Ya verás que vive, tío! ¡Toma la chucha! ¡Hijo mío, cómetela! ¡Papi, papi! ¡Yo te voy a conocer! ¡Eso no! ¡Me gustaría conocer a Karno! ¡Me gustaría conocerlo ahora mismo! ¡Eh, sí, sí! ¡Sí, lo vas a conocer! ¡Sí, está de tu papá que está pasillando a un negro! ¡Me encantan los negros! ¡Eso no se dice! ¡Vale, pues entonces no me gustan los negros! ¡Eso es mucho mejor! ¡Chupa suero! ¡Que esté lleno de gasolina! ¡Y lo bueno que sí! ¡Vamos a daros una voz! ¡No lo que no hay gobernador por encima! ¡Ah! ¡A qué agente foregar! ¡Diez cuatro! ¡Y cómo insiste! ¡Vaya, güey! ¿Por qué? ¿Quién soy? ¡Cállate, cállate! ¡Así se mata! ¡No! ¿El qué? ¡A qué de fores! Pueda servirle usted a toda su familia Sí Esa gente No es que te voy a... ¿El qué? Vale, vale ¿El qué? Es que no hay nada que sea Caballero Se puede saber qué está haciendo Estaba jugando con la radio de la policía ¿Quiere conocer a mi mejor? Informo que el sujeto Forrest Estaba utilizando la radio de su patrulla En las 10.20 de Divis Avenue Represento al sujeto Kano Mi cedo Es más bonita Es un cedo como Kano Empieza Tiene usted un cerdo Sí, sí Un cedo Muy buena gente Kano O sea, va igual Un cedo Afirmo Veinte, le tengo exactamente delante mía Mamá Que esté con un nero Que está haciendo pobre Debbie Caballero Guarda un momento el teléfono Eh, eh El doctor dice que apague el teléfono Y estoy dando pobre de mí De cojones Señora ¿Qué no puede ser? Ajá Por el sol Y las estrellas Por el sol Y las estrellas Bien, señor Forrest Necesito que me comunique Que ha pasado aquí Estaba yo uno Eh, pues se llama Mario de los negros A su barrio, vamos Ese barrio de mierda Soy la Caliope ¿El qué? Y, y Siga, siga Y va para el señor de negro ¿Hasta aquí? ¿Qué cariño? ¡Mendo helado! ¿Eh? Ay, señor ¿Te puedes saber qué le pasa? ¿El qué? Eh, eh Vamos a ver ¿Me puede dar una explicación De lo que ha pasado aquí o no? Eh, sí, sí Venga, comience Pues va pues señor negro Que ha corrido mucho Soy la Caliope De acuerdo ¿Y entonces? ¿Ha llegado aquí? Y, y va a haber una prisa ¡Cama, mira! Te presento a mi cerdo Se llama como tú Sargento Cano ¿Cómo es suceder en mi? El placer es mío, Sargento Cano Te acabo de salvar la vida, pedazo de mierda ¿Qué te ha pasado aquí? ¡Cállate, señor que oso! ¡Es noiden! ¡Es noiden oten! ¡Levi noiden dos en laiken! ¡Ven sí, den dos en laiken! ¡Jerbo noiten oten! ¿Cama, acaba de llamar? Eh, no me acuerdo Eso espero Que no te vuelva a acordar nunca De lo que me acabas de decir ¿Entendido? Oye, qué chulito estás El día que me va a hacer policía Me voy a hacer tembete supremo de desiste Bueno, escúchame Manda a la 10-20 Thompson ¿Y por qué te quería echar gasolina encima? Porque iba a su barrio A llevar a Cano A que comiese un poquito de cep Y el negro se ha molestado Y me ha empezado a perseguir Y como es un negro asqueroso Pues se ha empezado a correr Como soy ball Y no se ha cansado Al hijoputa Claro, como por la noche Hace ball, baby Entonces nada, entendí algo Porque yo no Negativo, sergente Segundo, claro Bueno, vamos a empezar de nuevo Gump Te ha echado gasolina ¿Por qué? ¿De qué? Aquí el nombre de negro ese Te ha echado gasolina encima ¿Cierto? Que yo lo he visto Afirmo ¿Por qué? ¿Le has dicho algo? ¿Le has dicho algo? ¿Le has dicho que era un negro? ¿Le he dicho algo de mierda? ¿Comunista? 10 aq de mando Sí, niño de los cojones Ser humano mal evolucionado Y corre así A ver, espérate que apunte Negro, ser humano mal evolucionado ¿Qué más me has dicho? Negro de mierda ¿Comunista? Negro de mierda ¿Comunista? ¿Chimpancé? Eso, chimpancé Se me había olvidado Ah, sí Le copio, adelante ¿70% de cacao? ¿Hubo chucurante? ¿No pillas? Sí, sí, sí Yo he gastado tiempo del mundo Si ahora se trae la humanidad ¡Ganada me chupo las botas! ¿Comunista carosa? Sí, tesoro Yo también Pero es que Carlos es un comunista Y no podemos ser sus amigos Ojalá Ya lo sé, sé que se le sube Mucho a las barbas Te evita de tener la placa de policía Pero ¿qué pasa si no por acto? Tienes cuenta que es un Cuernudo y un huevón Y su mujer, Galia, es una Zorrajerosa que se os está tirando A toda la ciudad Bastante tiene el pobre Cam, preséntate en comisaría Que un compañero te quiere hacer preguntas, ¿vale? ¡Sí, señor! No te preocupes que hemos pillado al chimpancé ese Determas el 70% de cacao Lo chocapí con leche Pero en secas no están muy duros ¡Vamos, carros! Pero súbete aquí, pollas ¿De qué la subí? ¿Ata sí? Ahí Eran patitas ¿Qué? ¿Qué sí? ¿Porest? ¿Qué tal? ¿Qué pasa, jefe? ¿Sabes? Estaba aquí en el casino En el mecánico, lo más tranquilo Y una persona me dice Oye, tú eres el jefe de los taxis Le digo Sí, sí ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque un empleado tuyo me ha cobrado mil dólares Digo, un empleado Mira, no puede ser Sí, sí, sí Dice uno que tiene un colon en la cabeza Me ha cobrado mil Pero yo no cobrado eso Te lo juro, te lo juro, jefe Pues sí ¿Por qué se lo va a inventar? Pues por tocarla coger Si yo no cobro 60 Un kilómetro más 20 Y subía de bandera ¿De cuándo? Pues de que me volviste a JTA de los taxis Eh... ¿Me estás diciendo la verdad, Forest? Te lo juro, por... Por mi cedito, Cano Vale, pues no sé Me dijo eso Que le hayas cobrado mil dólares Forest, no me quiero enterar Que estés cobrando mil dólares, eh Te lo digo esto ¡No, no, no! Tranquilo, venga Vale Venga, que estás trabajando ¿A qué estás manejando? Te cuelgo, por... ¡Está luego, jefe! ¡Tá luego, venga! Bueno, vamos a ver cómo sería Me han dicho que tengo que venir por acá A ver, yo lo digo Tal vez es que lo cobre A ver, es que no lo he cobrado, eh ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero me va a morir por aquí! ¡Poder, Cano! ¡Qué lento es, tío! Tiene la misma materia gris Que ese ajito O sea, ninguna O si usted se ha metido la mano en un enchufe ¡Vamos a ver! ¿Me va a tener alguien aquí o qué? Eh... Best Lo he dicho, eh Tranquilícese Hostia, quiero... Vamos a ver Buenas noches Señor Gump ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo ha dicho usted? Muy buenas Eh, eh, eh Es que... Es ajito que no me ha dicho Que irá para acá Bueno, repítame, repítame Señor Gump ¿Cómo ha dicho usted Cuando el señor Best ha salido de la sala? Hostia, una gata ¿A qué te reviento? Payaso Eh, señor Best ¡Hija puta! ¿A quién comisaría? Vamos a ver, venga Eh... Ya os estáis dispersando los dos De inmediato Venga Pero si me ha dicho Ojalá para acá Y... Usted Usted Señor... Señor Best Eh... Se puede marchar Venga La hostia No te pillaré fuera Blanquito Eh, eh, eh Uy, 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 uy Venga, venga Venga, tú para el Best Fuera Poco a poco se ha aparecido más Como le voy a hacer el señor Gump Ya ves Vamos a hacer es un día Usted cállese Cállese un poquito la boca Porque el racismo Se lo puedo poner perfectamente Señor Gump Vale, vale Perfecto Eh, lo dicho Señor agente Va a caer un tío Un momentito Un momentito Ahora mismo no puedo Yo también Eh, pues van a tener que venir En unos 10-20 minutos Tenemos una prioridad ¿De acuerdo? En cuanto acabe con el señor Gump Yo me voy a proceder a marcharme Exacto Eh, sí, sí A ver, señor Gump Básicamente, resumido Eh, no le incite al señor Best Diciéndole negro O insultos Bueno Contra su raza Porque le voy a meter racismo Usted verá Una pregunta ¿De quién es este cerdo? Eh, mira Si da más ojito carlos Eh, me lo puedo llevar a hacer ¿Qué va? ¿Pero tú qué vas a hacer? ¿Qué vas con el hielo? Señor, señor Señor Gump Por favor Eh Sala de comisaría Inmediatamente Con el cerdo Vale, vale Pues si todo es que se se haga Molo también ¿Sí? ¿Me puedo hacer Un kebab? ¿Sí? Vente Yo Subelo a mi coche A mi coche Te lo compro 5 dólares Calientito Para comer Sí Sí ¿De qué? No, no Que se quede atrás Me lo llevo ¿Eh? Que no me tengo así Ven aquí Cerdito Ven aquí Suelta a mi cera Vámonos 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 Suelta a mi cera Vámonos 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 Eh Vente cerdito Conmigo Eh Que te lo compro Te doy 10 dólares 10 dólares Te doy 10 dólares Creo que No, no, no Vámonos Hasta luego La nota Venga Mira Mira Es ese ¿Sabes? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? De donde puedo ir tío, que no hay, yo creo que no hay sitio donde nos vamos a meter. José guión bajo Antonio guión bajo cuarenta y uno acaba de convertirse en un guachinani y más. José Antonio muchas gracias. ¡Taxista! ¡Estoy cabreando! ¡Oye! ¡Para el coche un momento tío! ¡Bájate! ¡Bájate aquí! ¡Bájate! Pero quita el coche de chaparca delante, Oso. Oso tío, muchas gracias por ser suscripcioncita, chupasocitos tío. ¿Qué pasa tío? ¿Qué pasa? Que se te ve muy racista a ti, ¿verdad? Es que... Es que me lo tengo enseñado al sargento Cano. No... ¿Qué te ha enseñado al sargento Cano a ser racista? Me dijo que había catatamado a los negros, que son basura. ¿Qué pasa que hay...? Pues no somos basura, chaval. ¿Qué pasa? Que no... No hace suficiente que te lavara la boca con... Con gasolina. ¿Quieres más? No, yo ya voy a ser bueno. A ver, ¿qué son los negros? Cuéntame. Los negros son buena persona. Exactamente. Sí, sí. ¿Y qué más? Y... Y negros. Y los putos amos. Dilo. ¿Qué pasa? Pues no vas a salir de los cojones. Así te lo digo. Me cago en la hostia. Me cago en la puta. No, no te sales de los cojones, tío. Vale, vale. No te sales de los cojones. Eso es la puta de los amos. Perfecto, tío. Y cuando veas al Cano ese, le vas a decir que es un payaso. ¿Vale? Le dices, eres un payaso. ¡Voy a buscarlo! ¡Racista de mierda! ¡Voy a buscarlo! ¡Voy a buscarlo! ¿Vale? De lujo. Pues venga, ya estás tardando. Y como vuelvas a decir algo de los negros, voy a buscarte y te voy a lavar la boca, pero a lo mejor le prendo hasta fuego. ¿Qué te parece? ¡Voy a buscarlo! ¡Voy a buscarlo! ¡Voy a buscarlo! Te tienes que decir, eres un payaso. ¡Racista de mierda! ¡Vale, vale! ¡Voy a buscarle! Venga. Venga. Ya lo sabes, eh. ¡Hostia! ¡Ya lo sabes, eh! ¡Conista! ¡Puta! ¡Maricada! Vamos a buscar a Cano y le decimos lo de racista. Eres un... ¿Cómo era? No me acuerdo, tío. Se me olvidó de las cosas, tío. Eres un... Racista... Hijo de puta, algo que se ha hecho. ¡Poemita! ¡Poemita! ¡Payaso! No sé dónde estará. ¡Ah! ¡Pocky! Vamos a ver Tenemos una misión, ¿vale? Es una misión clarísima Llamarle a Kano Y el dedo, el dedo, y anda Eh, Forrest ¿Qué pasa, jefe? Yo no creo que dejen entrar con el cerdo aquí dentro de la comisaría, ¿sabes? Que sí, que sí Eh, ¿sí? ¿Ha visto a Sajeito Kano? Eh, no De hecho, le mandé un mensaje Es que le tengo que decir un mensaje Muy importante ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Eh, sí, sí Eh, una cosa que me han dicho unos negros Que le diga Kano ¿Unos negros? ¿Y qué? ¿Cuál era el mensaje? Me ha dicho que le diga Que es un payaso Y un hijo de puta racista Vale Eh, no le digas A ver, Kano Deja de chuparme las botas Porque es que se me está podido esto Hasta arriba Es que me gusta chuparte las botas Eh... Pero es que está en chuparte las botas Ya lo sé Pero no me van a chupar las botas Eh, dime jefe No le vayas a decir eso Kano En serio Porque la última vez que te vio Te borlaste de él por la silla de ruedas Creo ¿Ya pasó? ¿Tengo que decir ya? Eh, es una misión que tengo que cumplir Como ciudadano de miel Te vas a notar en problemas Buenas noches a todos Bienvenidos Eh, bueno Lo vamos viendo Buenas tapitas Buenas no Ya te digo yo que sí Bueno, ¿y qué? ¿No estás aquí? Oh, la vida es que es por aquí Yo no lo veo No va a venir este hombre Pues... Supongo que estará por aquí A ver, perdón Ya se ha cagado Ya se ha cagado decida Hola, aquí ya es Buenas noches Ya se ha cagado al... Al cerdo Al cerdo, tío Te he colgado porque yo estoy aquí Ah, Cano ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me has escrito mensaje, ¿no? El que me has pillado ahí... Cano, después de los negros... Sí, este... Te había mandado mensaje Escúchame, estás aquí por... Estoy en la comisaría con Forrest Pero vamos a ver que te estoy... ¿Vienes para aquí? ¡Comple! ¡Cano! ¿Eres un payaso? Yo nací este hijo de puta Eso quien lo ha dicho Eso ha dicho el negro que estaba aquí, Atex Que te lo diga a ti ¿Dónde está el negro ese, Hachón? Me ha dado veinte mil dólares Para cumplir a mi ser Yo sé dónde puedes encontrarlo, jefe Cano Pero tienes que confiar en mí Y en mis poderes sobrenaturales de hombre de Cristo Válgame, señor Salmerito de mujeres Virgen María Santísima Sin pecajos de vida Ya no soy nuestra pareja Puedo nuestras ofensas Y yo no puedo ir más ¿De dónde puedo encontrar el negro ese? Debes confiar en mí Agente Cano ¿Qué cojones? ¿Alguien ha escuchado eso? Solo yo sé dónde encontrar a John Connor Y a todos los negratas hijos de puta No deben... Dale, dale una pastilla Dale... Dale, dale una pastilla Este no... ¿Cómo se llamaba el negro que hemos pillado, Hudson? De apellido Best No quiero a John Connor Quiero a Best Un negro con nombre Pero vamos a ver Nos estamos yendo a la mierda El que se va de la piedra eres tú, Gump Respira Que yo se lo dejo atrás En mi grata, hijo de puta ¿Dónde? Mira, me tengo que ir contigo Muy buenas ¿Cómo va a venir conmigo? ¿Cómo va a venir conmigo en el patrulla, Gump? Por favor, que no se monta con patrulla ¿Cómo que no? Sí, que han montado así Pero en la parte de atrás Claro, de atrás ¿Qué listo es el carro? ¿Cuál quiere? ¿Por la poca batería de mis que tiene? A veces, José Y te va a dar una... A veces me cuesta Pero gracias a ti, mejor cada día Sí, sí Sepárese, sepárese, por si acaso Por favor, déjame que me vayas conmigo A chorrar la adrenalina Gump, sabes perfectamente que no puedo hacer eso Cuando haya la jornada abierta Te presentas Y si Dios quiere Patrullarás conmigo Vale, Ibai ¿Qué es un consejo caro? ¿Y ahora dónde puedo encontrar el negro ese? ¿Dónde puedo encontrar el negro ese? Si quieres buscar a los negros Búscalos de día Que de noche es imposible verles Tu intención del serif ¿Has visto el chiste? A mí me ha gustado Sí, sí, sí Espérate un momento ¿Qué? Johnson, ¿dónde te encuentra? Hostia ¿Dónde se encuentra? Su 120 Que no me ha hecho por las botas ¡Se va de mierda! ¿Te ruego, vas para el hospital? Eh, Gump, vete para el hospital Te acompaño ¡Vale, voy para allá! ¡Vamos, Jala! ¿Sabes que se llama Cerdo Cano? Macho, con la jala es que tiene el jovenio por ahí Y ahora tengo que acompañarte al hospital ¿Te quieres callar? Pero es que no tengo ganas de irme contigo ¡Que te suba, Jala! ¡Pero te quiero vivir ya! Te llamo hoy, te voy a vivir ¡Venga, voy a irme para hoy, coño! Vamos al hospital, ¿no? De hecho ¡Anda, mira! Otro suscriptor ¿El qué? ¡Eh, por aquí, Gump! ¡Fado19 acaba de convertirse en un guachinani y... ¡Ese Fado! Muchas gracias por esos tres nuevecitos guapísimo Gracias por ese Twitch plane Se le hace muchísimo el apoyo del canal guapísimo Muchas gracias por suscribirte A ver, pero el cerdo es fuera del hospital, Forrest Sí, Forrest, no puede entrar el animal, ¿eh? ¡Vai, vai! Deja la licencia si quiere Mira esta, este coche ¡Esto es el cocheo, ¿no? ¡Eh, Thompson, me copia! ¿Su 10, 20? ¡Anda, mira! ¡Cono lo tenía! ¡Pero eso no lo tengo! ¡Eh, 14! ¡Esperemos fuera! ¡Mi! ¡Que viene por aquí! Todavía no está aquí ¿Cómo te gusta matar? Lo llevo en la sangre Se me pone dura, Gump Sí, sí Pero si te puedo matar a una Cuando tu mujer Te está poniendo los cuernos Con media ciudad, Gump No entendí ni la mitad De lo que has dicho, Gump ¿De que tu mujer Te pone los cuernos Con media ciudad? Sí, sí Ya le gustaría Tú te tiras tu mano derecha Como mucho Escúchame una cosita, Gump Como vuelva a faltar La respeto a mi mujer Te parto la porra en la cara No sea la que tiene Sotras piernas ¿Qué es esa otra casa? Sé que te gustaría esa Pero no va a ser posible Vas a con la reglamentaria La reglamentaria es esa que pone Que no es mi grafene Esta es la reglamentaria ¿Quieres verla de cerca? Venga, vamos para dentro Que tenemos que contarle El chiste a Thompson Vamos Vale, vale Lo que no entiendo ¿Qué hace la policía Aquí con los negros y todo? Mi fate, Cristo ¿En serio? ¿Sabes cómo es? ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasa? ¿Tú ves? ¿Qué pasa? Chicos, si os gusta el stream No podéis Venir a los dos Ven, dejar un follow Que me ayudáis un montón ¿Vale? A seguir creciendo tweets Aquí, en voz bajita Que no se nos escuche mucha gente ¿Ves? Es cierto, ¿no? Lo agradeceré eternamente Mira, te comento Es que aquí el amigo Señor Gump Me ha dicho de que ¿Cómo eran las palabras, Gump? Hacía mi persona ¿Cómo? ¿Payaso? ¿Qué es un payaso? Yo les hice hijo de puta Entonces yo te pregunto ¿Ves? ¿Me has llamado racista hijo de puta? No Eso ¿Le vas a hacer caso a un retrasado? Uno de los dos miente Así que me gustaría saber Quién miente de los dos Pues hombre ¿Quién va a mentir? ¿Quién va a mentir? ¿Quién va a mentir? ¿Quién va a mentir? Lógicamente el retraso ¿Y por qué miente el negro? Gam, cuéntame Porque son como los simios Los revolucionados Los remití A que te reviento, payaso ¿No nos revolucionamos? ¡A que te dejo bien! ¡Y te veo, braquito! A que te dejo, hostias aquí ¿Qué pasa aquí? A ver, a ver Vamos a tranquilizarnos un poquito ¿De acuerdo? Mira a tu amiguito Que parece que es tu amiguito No sé Que se cae un poco Mi amiguito me ha dicho Que es un negro Me ha faltado al respeto Solo vengo a comprobar Si es cierto o no ¿Yo o él? Yo no sé ¿Quién te lo ha dicho? Él me ha dicho Que es el tal El que hemos parado antes Racista ¡Oh, hostia! ¡Oh, hostia! ¡La pedazos! ¡Hostia! ¿Al puto suelo? Esa te la has llevado Sin querer Complex Pero si quieres ser mi compañero En la patrulla Tienes que sufrir los golpes No sé que eras amigos Hostia, se me ha quedado Un doblete, ¿eh? El canal Todo correcto Ha sido el rebote ¿Hay algún sanitario disponible Para que atienda Complex? A ver, ves, tú El otro negro Fuera de aquí Me falta el cielo ¿Qué pasa, Madero? Ya está, que se acabó la conversación Ya os podéis ir Que nos vayamos Dale, dale más porra Dale más porrazo Caballero, f*** de mierda Ustedes han tenido un accidente ¿De acuerdo? Nada, me han pedido Los sanitarios ¿Quiere acabar en una zanja, Gam? Cuéntame Yo solo recuerdo Que... Sí, sí Bueno Golpeado de por todo Ya le digo Te ha caído el blanquito ese, ¿eh? Digo que si quieres acabar En una puta zanja Hijo de p*** Y no sabrás dónde está Mitachi, ¿no? Que es una zanja Que te entierren Básicamente Vivo o muerto Da igual Que te entierren Me voy a hacer apreciar a Vivo Gracias Pues intenta contenerte Con esos comentarios ¿De acuerdo? Vale, vale Escúchame, Gam Si yo estoy contigo, ¿vale? Esos son unos putos simios Retrasados de mierda, ¿sabes? Sí, sí Pero... No lo digas delante de ellos Porque igual te pegan una puta paliza Y no estoy para protegerte ¿Lo entiendes, no? Pero si yo he visto Kung Fu Panda Muchas veces Demírate Kung Fu Panda Demírate Kung Fu Panda No sé si te acuerdas Que hace 15 minutos Más o menos Casi te queman vivo No sé si te acuerdas No sé si te acuerdas Vale, Thompson Dígame Aquí mi amigo Gam Te va a contar un chiste Gam, procede El mismo que me has contado En comisaría Está mal Estaba un padre Un niño le dice Papá, papá ¿Lo puedo hacer esa? Anda, mira Y le dice No, no, no Es que no es chiste Que más contan comisaría Cuéntame el que más contan comisaría Porque si vas a buscar a un negro Tienes que buscarlo a ella Porque noche es imposible ¿Lo has escuchado, Thompson? De noche es imposible Perdón, no puedo, no puedo No se puede, papá Se confunde Con el ambiente No puedo, no puedo Eh, Thompson Ponle una burta Por falta de respeto A un oficial de color Mira, se ha sido todo Que me ha hecho de cuentes Thompson Ponlele una burta a él Ya, pero a mí me hace gracia el chiste A mí me hace gracia el chiste A él igual no tanto ¿Por qué es un mono de miedad? Bueno Muchas gracias por los cinco bitazos Pelo ¿Sabe usted una cosa? Temi Soy la Caliope Tenga buen día, señor Ford What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Qué coño ha sido eso? Interrogo, sargento segundo Dígame 1098 de la 1020 del hospital Vámonos ¿Cómo está tu PH? Bastante bien Me juro Pues venga, vámonos ¿Qué coño ha sido? Gracias.